Hey que onda amigos de Skabeche como estan yo soy Mayan Yo soy Emi y el dia de hoy tenemos una invitada muy especial My name is Jeff Yo soy Raisa Exactamente Vino Raisa desde Monterrey Bellas tierras norteñas a Juan Van a grabar este video con nosotros Porque ella es la experta en casos paranormales La emperatriz como? La emperatriz de... Ay que miedo yo me voy Como saben estamos en el especial del terror Como ya ven en el titulo del video Rituales para invocar no? Almas, fantasmas, lo que tu quieras Es como cuando invocan a Bob Esponja Bob Esponja Vienes a hacerme daño Ay Dios Tenemos que decir que nos esperamos a grabar esto hasta casi las 12 de la noche Si de hecho, mucho mejor Bueno pero eso no fue porque comemos pizza Que 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 que? Es algo sobre pizza? Que yo te dije Pizza fantasmadora Sustos que dan gusto Yo me siento espiritual Yo tambien Sienten que vamos a hacer algún contacto o no? Yo creo que si, osea creo que todo esta puesto Yo creo que ya tenemos las velitas Tenemos la actitud Tenemos la cabeza de hermana de Raisa Tu que opinas Rani? Es adorable Entonces vamos a comenzar Estan listos? Estan listos A ver que tenemos que saber antes de empezar los rituales Rai? Ok bueno creo que algo muy importante siempre es tener como la mente abierta Se supone que tienes que tener como el tercer ojo abierto y todo para poder hacer todo El ojete Oh Dios Groserita Como Tenshinhan Ah si 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 osea se supone que hay como un chakra aquí o algo asi que te permite ver cosas asi Ok no hagan esto en casa porque somos profesionales Si Y si se quieren espantar pues háganlo No lo haga compa A ver vamos a comenzar con uno que vi en internet que involucra estos lapices de colores Ok Vamos a colorear Vamos a colorear algo muy espantagólico una mantala Ok mira el punto es que mira Raisa vas a agarrar uno asi Así Horizontal Le vas a poner como la punta así que la punta coincide y lo vas a agarrar ahí Ok Y la otra punta igual atrás donde esta en circulito Acá Y luego tenemos que juntar estos dos Ah ya 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 Si quieren levántense no pasa nada Ok Wow Wow Quien se echó uno Que asco Ok el punto es que nosotros tenemos que juntarlos de esta manera Muy bien Otro gato Tenemos que preguntar si hay algún espíritu que quiera jugar con nosotros Ok Vale Derechitos osea los palitos Ok tienen que estar... Ahí estiramos Ya se Se mamut Ok los palitos tienen que estar derechos los lapices no? Ok Ok tenemos que preguntarle si hay alguien que esté dispuesto a jugar con nosotros ¿Estás lista? Lista Ok Ahí alguien que esté dispuesto a jugar con nosotros Ay si se mueve solos No 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 Ok Eso es un sí supongo Ajá eso es un sí Si es hacia adentro es sí Ok Ok Ya pueden hacerle cualquier pregunta ¿Qué preguntamos? A ver yo tengo una buena pregunta Vale vale pregunta pregunta ¿Algún día tendré novia? No No Visto No Visto el espíritu Me voy a morir solo y feo y muerto Las preguntas las tiene que hacer ustedes Ah ok 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 entonces vamos a preguntarle por Brian no? ¿Algún día Brian va a tener novia? Ostras que sí ¿Cómo lo hace? No sé Yo no estoy haciendo nada te lo juro Yo tampoco lo estoy moviendo Yo me río del peligro Si voy a tener novia Ok 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 Ay me encanta esto Ok vamos a preguntar si hay un espíritu que viva en su casa Vamos ok ¿Hay un espíritu que viva en esta casa? No 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 manches Ahhhh Pero es que de verdad no la estamos... Si no se siente No sé Es increíble Increíble ¿Algún día vas a decir que no? No mira ese se muerto Si si se muere suelo Ok 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 Vale Ok este espíritu es de alguien que conozcamos Wow No dice que no No dice que no Pero wow ¿Estás sudando? Si Está increíble Me encanta Ok 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 Yo creo que... La perfecta pregunta A ver ¿Algún día llegaremos a los 10 millones de suscriptores? Buena pregunta hermano ¿Qué es esto? ¿Cómo lo haces? Oh no 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 ¿Qué es esto? No 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 Pero es que si ustedes ven nuestros dedos Ni siquiera estamos haciendo Bueno si llegaremos a los 10 millones Bueno nuestro amigo el fantasma dice que sí ¿Quieres preguntarle algo? Ok ¿El espíritu que vive aquí está en un lugar bueno o en un lugar feo? Ah espera si no No ¿El espíritu que vive en esta casa es una energía buena? No 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 inventes Ya tenemos que preguntar si ya podemos dejar de jugar Pero es increíble se abrió solo Si por eso dijo que no era bueno Si ya se que miedo Tengo miedo Ya no quiero jugar esto Ok ¿Podemos dejar de jugar contigo? Oh Ostras ¿Sabe que bueno? Ostras Wow Me siento todo nervioso Dijo que era malo Bueno pero tal vez malo con otras personas ajenas Tengo mucho miedo O sea O sea O sea Si nos han pasado cosas raras No si lo que me han contado está raro Bueno pero ya Venimos del lado este porque Me está poniendo un poco tensa No sé Es que como Son colores comunes y corrientes Por si se lo piensan Pero es que no los mandamos moviéndolos No si 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 te viene feo Orale Bueno me tengo que hacer el siguiente Espérame Ok Pues ya probaron su valentía Por lo mismo Mira si si moviéndolos Creo que ya estoy loco Soy muy loco El siguiente ritual Si lo quieren ver de esa manera Se llama el ritual de las monedas Entonces básicamente necesitan dos monedas Muy bien Y es un poco similar a lo que estaban haciendo Si caen águila Ok Es un sí Ok Si caen sol es un no Si caen una disparejo tengo que volver a lanzar No es un tal vez No es un tal vez Si o no Y tengo que hacer la pregunta De si hay alguien para jugar Si hay alguien para jugar Ya sabemos que si Ok Pero quien sabe que tal es el espíritu Que tal es el espíritu Porque a este le gustan las monedas y a este los colores Está dando miedo Es que tenemos esta gran ambientación Oye ¿Escuchaste que Taco está durmiendo? ¿No inventaste? ¿En serio? Si No manches Tal vez no Es que si Si un espíritu A ver ahí te va Yo voy a hacer la pregunta ¿Hay algún espíritu que quiera jugar conmigo? Si A la primera Si a la primera ¿Qué es esto? No van a fallar 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 Si no juegues A ver ahí les va Espiritu ¿Moriste hace poco? Oh no me quiere decir ¿Dónde está? Reformula la pregunta Ok ok A ver ya sé A lo mejor no sabe que está muerto Oh Ostras ¿Moriste siendo niño? No Ok ¿Quieres ser mi amigo? Sí Oh Jala ma Oh Espiritu Esta temporada es la temporada de brujas es cuando los portales a las otras dimensiones de los espíritus están abiertos En ese momento él sintió el verdadero terror Por eso no es fácil hacer contacto con espíritus Según la bruja raiza ¡Químelo! Ok Si ya es mi amigo ¿Qué puedo hacer con un amigo? Si le quieres jugar fortnite conmigo Ok ¿Quieres jugar fortnite conmigo? No sabe Tal vez no sabe que es fortnite Ok algo para que quieran saber ustedes ¿Algún día Eddie adelgazarán? Imposible ¿Algún día Eddie adelgazarán? No Nada Si Si No Que isbelto me sienta ya ¿Sabes que es lo peor? Que está diciendo esto para evitar hacer preguntas más profundas Sí, yo también Madura Simpson te ves ridículo ¿Qué tal si le preguntamos si está cerca? ¡Ay si! Le preguntan si está cerca Espiritu ¿estás cerca? No No ¿Dónde estará? Mi cuarto de breve A ver te voy a preguntar ¿Vives en el cuarto de arriba? Sí ¡Ostras! ¡Ostras! Y si se acuerdan donde fueron más cosas ¿verdad? Chicos tendríamos que hacer una investigación paranormal de la casa de los cabechos Deberíamos de quedarnos 24 horas así con cámaras O sea, bueno en las noches nada más Pero es que, o sea, ¿ya han enseñado el video que grabaron? No, nunca lo hemos enseñado Ya tienen que hacerlo, tienen que pedirles muchísimo en redes No, es que me da miedo Es que yo también, lo tenemos guardado Está muy increíble, o sea, este top es las mejores cosas que yo he visto Bueno, les voy a contar rapidísimo, no les voy a spoilear el video Pero cuando llegamos acá, no sé si se acuerdan que hicimos el vlogmas Los videos diarios en la vida Exacto Pues había muchas veces que terminábamos muy tarde Y de hecho, Erick se quedaba a editar así en la noche Erick editaba de madrugada para que el video saliera el otro día Y pues ahí se encontró con algo Si ustedes quieren verlo, yo digo que le den un buen like a este video Y que se suscriban a este canal Y que se suscriban a este canal Vale mucho la pena, de verdad Y también al de Ray porque también hicimos un video muy cool en su canal Sí, así es Ok, ya hay que terminar esto Sí, 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 sí ¿Puedo dejar de jugar? Sí Hasta eso es buena onda, eh Sí, también este nos dejó rápido Pero además yo no quería ser su amigo Sí, es cierto Ajá, entonces No sé si eso, como alguien, como yo ¿Sabes? ¿Qué es eso? O tal vez eres tú, otro tú de otra dimensión Pero esto ya es otro nivel Bueno, terminamos el segundo ritual Bien, fue todo un éxito Soy el éxito ¿Listos? Ahora vamos a hacer el último ritual No, ya lo quiero ¡Dase a cobarde! Ya para terminar es el ritual de los tres toques Lo que hay que hacer es tener una vela prendida Aquí ya tenemos varias Creo que esta puede ser nuestra vela prendida Perfecto, dice que no debe haber viento para que no se apague la vela Ok Si aquí no hay viento, no hay corriente Muy bien, excelente Y lo que tenemos que hacer es tocar tres veces Y escuchar con atención Porque si hay algún espíritu aquí Nos va a contestar también tocando No sé si tres veces o una vez o la que sea Pero va a tocar para... Decir que no me está escuchando Ok No sé, estoy sintiendo algo en el estado Pero no sé si es por esto Porque no me la veo No, Dios mío No, no, no es cierto Creo que no me la veo No, Dios mío No, Dios mío Se cayó el esqueleto No digo aquí Es cabello, yo creo que sí tiene algo aquí No es broma Estamos haciendo investigación paranormal Sí, te juro que sí Ay no, me sacó un... Los vecinos contesten, me muero Va a ser el mejor momento Bueno, ya hay que hacer... A ver, lo que dijiste es muy cierto Tenemos una sola vela, ¿verdad? Ajá Entonces hay que apagar las demás Ok Está plano, chécate Para esto, aire Eso sí que es otra onda Ok, estamos listos, ¿no? Estamos listos Ok Pues bueno Si hay algún espíritu aquí Por favor, estete libre de... Comunicarte con nosotros ¿Están listos? Listos Manos acá, ¿no? Nosotros Vamos a tocar Vale No Santa madre ¿No es neta? ¿Quién está llorando? No sé Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, ma No, ya, ya ¿Qué se calle, cangrejo? What the fuck? ¡No puede ser! ¿Quién anda ahí? Ahí está el cobre conmigo ¿Quién está? Seguro que no No, no hay nadie A ver, estamos nosotros tres aquí Ahí está Jesse ¿Estoy haciendo una broma? No, te prometo que no No, no es broma Tú bien estoy A ver, dile que sí es bueno A ver, es el mismo, ¿no? Supongo No sabemos Ok Ya está muy tenso este envío Sí, o sea, se siente lo pesado Ah, yo siempre me siento así La verdad, las cosas como son Jajajaja Tengo chistes para disimular mis vidas Ok, a ver, pregúntale algo como más tranquilo Si... Tienes buenas intenciones Por favor, toca tres veces ¿Sólo fue una vez? ¿Sólo fue una vez? ¡Soy sátano! ¿Sólo fue una vez? ¿Y esto ya les había pasado? No, pues nunca... O sea, sí se había escuchado como algo, pero nunca habíamos hecho esto No, yo siento que hay que acabar el video Sí, tengo mucho miedo Tiene que ya queremos dejar de jugar Ok, gracias por respondernos Ya queremos cerrar la comunicación Gracias ¿Volvemos a tocar? Sí, sí No, no No, no No seas idiota Ya queremos cerrar la comunicación ¿Se supone que nos responda? ¿O una vez una vez o...? Pues, no sé Digo, la boca evitada Yo también No he esperado esto, la verdad O sea, creo que esto todavía puede tener como algún truco o algo Pero eso ya... Eso, Dios Y la moneda yo siento que puede ser el azar, ¿no? Podría ser Podría ser Ya como queremos sacar cosas lógicas Bueno, squad, esperamos que les haya encantado mucho este video Si fue así, denme un buen like Si quieren que revelemos ese video Pues también háganos saber con su like Comenten cuál fue su ritual favorito ¿Cuál quieren que hagamos? Sí ¿O cuál quieren hacer ustedes? Sí, exactamente Suscríbanse al canal de Raya Aquí abajito está apareciendo, por favor Y vayan a ver uno de los videos que hemos hecho con ella Porque también está buenísimo Sí Yo soy Rayan Descabeche Yo soy Descabeche Y yo soy Raysano Escabecha Y nos vemos en el siguiente video Chao Y esperemos que esta noche tengan dulces sueños Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video